Creemos firmemente que este tema hay que ponerle un atajo, porque si no vamos a estar toda la vida lamentando muertes de personas, de jóvenes, este era un joven, me duele en el alma tener que decirlo, no estamos contra la migración, pero sí contra un gobierno que ha sido ineficaz y que no ha tenido las capacidades para poder ellos resguardar realmente los cierres de fronteras o la entrada de la gente de las fronteras. Si ellos no regulan ese tema y no fiscalizan como corresponde la gente que está ingresando, claro que nos vamos a llenar de delincuentes y creo que este país no se merece ese trato que tenemos hoy día y menos nuestra gente que anda trabajando todos los días. Usted nos mencionaba también que son víctimas de asalto en las áreas de descanso, en los semáforos, en la salida de los puertos, ¿no pueden trabajar de noche ya? Miren, la verdad es que nosotros de hecho no estamos trabajando de noche, hemos determinado como federación y con los otros organismos competentes que son otras organizaciones de transporte, que también nos colaboran y nosotros les colaboramos a ellos, depende de la situación. Hemos determinado no trabajar los días de noche y nos bajamos contenedores. Nosotros no nos retiramos contenedores los puertos de noche únicamente por los robos, por los asaltos y los secuestros de nuestros conductores. Por lo tanto esto está en el norte hoy día con el asesinato de un conductor, el asalto y secuestro de nuestros conductores aquí en la zona central, que le hemos dicho repetidamente, tuvimos un paro de casi ocho días, donde ninguno de los que está hoy día en la política fue capaz de solucionar el problema y creemos que falta voluntad. Y por eso estamos aquí parados hoy día nosotros, porque en el sur pasó lo mismo, en el sur pasa lo mismo, todos los días te saltan camiones, te queman camiones, entonces nos cortamos la indefensión total y creo que de una vez por todas alguien tiene que establecer el Estado de Derecho en este país. ¿Han tenido algún tipo de conversación con los organismos estatales, delegación regional respecto a esta movilización en alguna solución? Viene el intendente subrogante, porque está el delegado presidencial subrogante, viene hasta acá, vamos a conversar con él, le vamos a decir, le vamos a poner de acuerdo con las personas de las otras agrupaciones si vamos a continuar esta manifestación o vamos a seguir esta manifestación. Pero por lo menos hoy día estamos demostrando la solidaridad a la gente y a la familia del conductor que cayó. La verdad que lo sentimos en el alma, pero creemos que esto que estamos haciendo es más que justo, ya que no tenemos hoy día nadie que resguarde ciertos nuestros conductores que andan trabajando en este país. En 10 minutos conversé con el subsecretario Gali, me dice que tenemos la ruta cortada y como ustedes pueden ver la ruta no está cortada, nosotros intervenimos realmente en la ruta, en las pistas que creemos andan los camiones, por lo tanto no estamos cortando ni vamos a bloquear la ruta. Lamentablemente es una época pic, donde el día viernes especialmente anda mucha gente, pero tampoco pensamos que el día jueves iban a matar a un colega nuestro y eso te digo que a nosotros nos tiene sumamente indignados. No tenemos idea si el gobierno va a hacer algo o no va a hacer algo, creo que todavía no llegan al norte, por lo que me comentó el subsecretario, están esperando viajar, quieren despejar la ruta, porque te pueden ir en avión o en helicóptero, no sé por qué quieren despejar la ruta para llegar allá. Las rutas no se van a despejar, por lo tanto no hay una solución. Creemos que la gente del norte es la que nos va a levantar los pasajeros.